En la puerta de la iglesia llora un niño ¡Ay! ¡Pení! En una boda se le graban En una chosa una mujer se está muriendo Ella es la madre de aquel niño que lloraba Está interesante la trama, ¿eh? Empezó fuerte Un niño está llorando fuera de una iglesia En la iglesia se está celebrando una boda Alguien se va a casar Y una mujer se está muriendo en una chosa ¿Qué tienen que ver estas dos historias? Vamos a escuchar para ver qué más nos dice la canción Había salido a buscar a su papá Salió muy triste al dejar su madre sonar Pero al llegar a la puerta de la iglesia Miro a su padre Eres novio de la boda ¡Ay, Dios santo! Nunca turroña, ¿no? Marches Así hay gente, ¿eh? Así hay gente O sea que el niño salió llorando a buscar a su papá Y resulta que lo encontró en una iglesia que se estaba casando Con otra Y el niño iba llorando, obviamente, ¿no? Está fuerte, ¿no? Esa es la historia del niño Como el típico de que mi papá nos dejó Fue por unos cigarros y ya no volvió Y ya cuando lo encontró Lo encontró que estaba casando Iba descalzo, o sea, era pobre el niño Eso es lo que te iba a decir, o sea Eso es un niño de la calle, ¿no? Sí Y hasta me lo imaginé todo chamagoso Y es que la forma de narrar y de contar, de cantar De los Tigres del Norte Sí te da ese sentimiento O sea, te puedes imaginar al niño De la cara de sufrimiento que ha de haber tenido, ¿verdad? Pero sí da coraje O sea, yo sí quisiera encontrar a ese papá Y darle unos soquetes Porque sí está cañón ¿Cómo va a dejar a su hijo? Pues abandonarlo, no, está cañón Yo siento que a lo mejor pudo ser una mala broma De sus amigos, del que se estaba casando O quizás tenía un amante O sea, tenía alguien que lo quería Y no quería que se casara Como Laurita Garza, ¿no? Hubiera sido así, ¿no? Que Laurita Garza le hubiera Cuando se casaba el Emilio Hubiera ido, hubiera dicho Hey, dile Tú, chiquillo Te doy dinero Ve y dile al padre Que es el hijo, pues, ¿no? O sea, para esa boda, ¿no? Yo soy su hijo Y la otra se iba a enchilar Y no iba a haber boda Sí Muy buena jugada Una historia como de telenovelas Esas de Televisa, ¿no? Sí, sí, sí Estaban muy interesantes Un triángulo amoroso por ahí Se estaban casando Y arruinan la boda Y así, no, pero Y ya no se casó Y ya, si no es para ti Tampoco para nadie Así mismo Ay, ¡taz, taz, taz! Cañón Conoces a la gente tóxica Si me hace muy difícil Que enfrente de un padre Y una iglesia Se atreva a negar A su propio hijo ¿Esto es una broma? ¿O es la tóxica La que mandó al niño A que le arruinara la boda Al pobre? Y él por eso Muy seguro le dice Padre, yo le estoy seguro Que este niño está mintiendo O sea, no está diciendo No es mentira Yo ni siquiera lo conozco Sí, no lo conozco El muchacho está Imagínate la cara De la futura esposa Así de que ¿Qué está pasando En este día de mi boda? A ver, a ver, a ver ¿Qué más dice? ¿Qué más dice? Pero en la iglesia Se formó la confusión Saltaba al niño Y con más fuerza lloraba Que no en la puerta Con un nudo en la garganta Mientras que adentro La boda se celebraba O sea, al niño no lo creyeron Lo sacaron Y le dieron Y siguieron con la boda Pero Ay no, qué feo La verdad Ya me dio coraje Pero si fue una Historia real Donde el niño En verdad Si de su hijo Qué gacho, ¿no? Sí, porque su mamá Él con la desesperación Papá Papá, o sea Algo Mi mamá Está muriendo Y la mamá Ya agonizando Ay no, a ver Continúale con la canción Porque me voy a atacar Y sin saber Que su madre había muerto Ay no Ay no Vivo a su padre Con su novia del brazo Qué pocas malas Te bendiga Y te perdone Padre grato Sigue olhando Con el alma Echa pedazo Ya me estoy Emperrando yo Sí, ahí se acabó O sea, ahí quedó la historia Necesito Y exijo Exijo Una continuación Tigres del Norte De esa canción Donde el niño Tenga su venganza A chingar Que la hagan novela No que la hagan serie Una serie de Netflix El niño y la boda El niño y la boda No, yo la verdad Aparte de triste Estoy enojada Porque hasta ahí Se acabó la canción Y yo quería que hubiera Balazos o algo No sé No, a pocos novela Televisa no Pero pues Qué triste No sean así Así es Aquí se rompió una taza Y cada quien para su casa Nos vemos